Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré. Hoy quisiera estudiar con ustedes Hechos capítulo 13. En adelante, vamos a alcanzar hasta el 16 hoy, si el tiempo nos da. La importancia es ser guiada por el Espíritu Santo, vamos a mirar como la iglesia siempre fue guiada por el Espíritu Santo. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. ¿Qué había en esa iglesia? Profetas y maestros. Estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de la iglesia, no del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Hay que dividir la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros los evangélicos no nos llamamos sacerdotes? Porque creemos que ya quedó abolido el sacerdocio hebreo. Y la Biblia, ni una parte del Nuevo Testamento dice sacerdote a los líderes, le dice pastores, maestros, evangelistas, apóstoles. No le dice sacerdotes. Es por eso que nosotros, sirve la información para alguien que no entiende y diga por qué nosotros nos llamamos pastores, maestros, evangelistas. Aquí dice que en esta iglesia había profetas y maestros en la iglesia. Y era una iglesia gentil, no era una iglesia hebrea, judía. Ya era una iglesia gentil, Antioquía, era una iglesia gentil. Dice Bernabé, Simón, el que se llama Nigel, Lucio, Sirené, Manaén, el que se había criado junto con Herodos, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, oraron, ayunaron, había una pregunta que se hicieron, tenían que tomar una decisión. ¿Y qué hicieron? Ayunaron y oraron. Pastor, tengo un problema con mi marido, ¿qué voy a hacer? Ayunar y orar. Pastor, tengo un problema con mi hijo rebelde, ¿qué voy a hacer? Ayunar y orar. Pastor, tengo un problema económico, ¿qué voy a hacer? Ayunar y orar. Pastor, estoy desanimado, ¿qué voy a hacer? Orar. Pastor, estoy, tuve una gran victoria, ¿qué voy a hacer? Orar, alabarle a Dios. No hay otra cosa que hacer. Hay que orar, es una cultura, un estilo de vida, oración. Entonces, pastor, la otra vez me dijo, un pastor, en guaraní me dijo, pastor, la otra vez tuve una duda, me dijo, y me carcomía la cabeza esa duda. No sé qué iba a hacer, iba a ir para la yapota, me dijo. ¿Y qué hiciste? Entonces, de repente dije, no, era el mediodía. Ya declaramos ayuno, al mediodía, ya declaré ayuno y me tiré al piso. Y a las tres de la tarde el Señor me respondió, le bajó. Tres horas y logró para que Dios le dé una respuesta. Oida, él es pastor, él puede, él tiene tiempo. Bueno, no sé, el punto es esto nomás. Él quería una respuesta y lo buscó en oración. Y Dios le respondió. Así de sencillo, no hay que complicarse el tema. Dios da la respuesta. Dios da la salida. Juntamente con la prueba viene la salida. Hay que orar. Hay que pedirle a Dios. Hay que ser guiado por el Espíritu de Dios. Eso estamos hablando. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. O sea, le delegaron autoridad. Esa es la imposición de manos. Evidentemente, iban a apartar como misioneros. Ahora, ¿de qué le apartaron a Saulo y a Bernabé? A Pablo y a Bernabé. ¿De qué? Le apartaron. ¿De qué? Hechos 14, 14. Estamos hablando del Nuevo Testamento. La Iglesia del Nuevo Testamento. Nuestro ejemplo de Iglesia es Hechos de los Apóstoles. Así funcionaba la Iglesia. Eso yo dije. Cómo actuaban, cómo andaban, qué hacían, cómo toman decisiones, cómo gobernaban, cómo evangelizaban. Todos están en estos 28 capítulos. Y ese es nuestro ejemplo. Después viene la Iglesia del Crecimiento, ya viene el G12, ya viene no sé cuántas cosas que los hombres hacen. El grupo areño, no sé, desde lo bueno hasta lo malo. Pero para mí, el único registro inspirado por el Espíritu Santo, que es ejemplo de cómo debe manejarse en iglesia, es Hechos. Y aquí dice que apartaron a Bernabé y a Pablo. ¿De qué? ¿De qué? Hechos 14, 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Saulo. ¿Qué era Bernabé? ¿Según esto, qué era Bernabé? ¿Qué era Bernabé? Apóstoles. Estaban los doce. Estaba Bernabé. Estaba, cómo vamos a ver, Timoteo, Silvano, Epalfudito, Apolos. Apóstoles. Ahora, no eran apóstoles como los doce, como los que Cristo escogió. No eran. Porque ese número quedó cerrado. Porque son las doce columnas del templo, son los doce jueces, son los doce apóstoles de Cristo. Rubén, por ejemplo, tiene un llamado apostólico. Se va a Mozambique, abre iglesia, se va a España, a Inglaterra, que hoy hay un campo misionero. Restaura, establece, fundamenta. Pero él no es un apóstol como los doce. Es un enviado. Una vez un hermano tenía tanto problema con la palabra apóstol, que yo le dije, bueno, ¿qué significa apóstol? Y miramos su etimología y era mensajero. Pero había un variable que era más interesante, decía mandadero. Entonces, ese día le digo, mi pastor, el mandadero Rubén, y ahí está Félix, dijo. Era porque apóstol sonaba muy grande. Pero significa mensajero. El mandadero. Yo, por ejemplo, soy pastor. Tengo otro cargo mucho más importante, pues el mandadero es el secreto de Jude. Y yo soy pastor. Llego al pastor de Jude en el mandadero. Número, como decimos lo que estamos en el ejército. Número de Jude. Viene ya. Un sonido. El que está ahí. Ahora, le quisieron dar ya un guau, el super ungido, el recontra. No, no hay historias. No se tropiecen. Es una palabra bíblica que nos tiene que ser tropiezo. Y si a él le es tropiezo, bueno, dígale el mandadero. O pastor, que también es pastor. No hay ningún problema. Él es pastor, es mi pastor. Pero no hay que bloquearse con esas cosas. A alguno le salen granitos después de escuchar la palabra foto. Si, pum, 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 le sale. Tranquilo. Vamos a relajarnos. Bueno. Estamos entonces en Hechos capítulo 13. Ocurre algo muy interesante. A partir del versículo 4 al 12. Voy a leerlo. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes le envió? ¿Se dan cuenta? Seguimos con esto. Vamos a inundarnos esto. Que el Espíritu Santo habló. Que el Espíritu Santo dijo. Que el Espíritu Santo se fue. Que el Espíritu Santo vino. Que el Espíritu Santo... El Espíritu Santo en todo momento. Como debe ser la vida de los cristianos de hoy en día. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia. Y de allí navegaron a Chip. Y llegados a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos. Hallados a cierto mago. Falso profeta. A judío. Llamado Bar Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo. Barón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo. Deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía el imás. El mago. Pues así se traduce su nombre. Bar Jesús, el mismo, ¿verdad? Procurando apartar de la fe al procónsul. Conocen gente así ustedes, ¿verdad? Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas. Andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, y hay gente que está así espiritualmente, ¿eh? Se opone. Hay gente que en la religión le importa un bledo, hasta que alguien se convierte. Se convirtió el tío, el primo, el vecino, y ahí sí que él toma la posta al líder espiritual de la familia. No entiende ni atrás para adelante qué es lo que pasa, pero el tema es que no se meta en ningún lugar donde le van a hablar de Cristo. Cuidado. Y empieza la oposición. Y esa persona tiene una característica, a medida que más opone, más aumenta su ceguera espiritual. En este caso era una ceguera física, literal, porque era una manifestación clara del Espíritu Santo. Tenía que marcar porque el procónsul convertido era un hombre de influencia, un testimonio poderoso. Y este hombre era un brujo, no era solamente un tilinguito por ahí. Y tenía que ser avergonzado el enemigo. El punto aquí es que vemos que siempre va a haber alguien que se va a querer oponer. Y tiene que ver el mundo espiritual detrás de esa situación. A veces queremos ver en la carne. A mí también me ocurre, ¿verdad? Y me quiero poner la carne cuando voy a predicar, cuando voy a hablar y hay oposición y hay alguien que quiere embarrar la cancha. Y me enojo con la persona. Sin embargo, el Señor quiere que mire y disierna el mundo espiritual. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Orar. Orar. Yo a veces de malo hago, le digo a una persona que demasiado me entorpece, le digo, ¿sabes qué? Voy a orar todos los días por vos, día y noche, pero voy a orar. No te voy a dejar en paz. A la hora que vos duermas te despertás y víate orando por vos. Vas a ver, ahora se vuelve loco. Aquí vos no vas a entrar. Y yo aquí voy a orar por vos hasta que te convierta. Vamos a bautizar juntos gente en mi iglesia. Vas a ver ahora. Está loco. Vas a ver ahora. Conozco mucho. Yo te voy a enviar gente que estaba como hace unos años atrás. Pero hago en la carne. Entonces no sirve eso. Porque es por volverlo loco nomás. Pero legalmente tengo que hacer eso en el espíritu. Porque es el testimonio de mucha gente. Acá inclusive. Es normal. Generalmente una mujer cuando dice, mi marido pastor te odia. Dice que esto es una... Esos son los que... Preparen nomás. Pongan una silla más en el grupo discipulado porque viene un futuro líder. Esos son los que se te convierte, papá. Ellos sí que son los fanáticos evangélicos. Y así el Señor hace. Es así. Tranquilo. Vamos a orar. Ahora. A partir del 13 ocurre algo interesante. Pablo y Bernabé van a testificar. No voy a leer todo. Ustedes tendrían que leerlo en su casa. Van a testificar a judíos y a gentiles. Y vemos como el mensaje del capítulo 13, versículo 13. Hasta el 52, que no voy a leer ahora. Nuevamente, el mensaje es el mismo. Relatan la escritura. Las exponen. Testifican de Cristo muerto y resucitado. Siempre el mismo mensaje va condimentado con el poder de la fe y del Espíritu Santo en las palabras de ellos. Fruto de una vida de consagración. La unción es fruto de una vida de consagración. La unción no es elocuencia. La unción es fruto de una vida de consagración. ¿Qué significa esto, hermano? Evangelismo es enseñar la Biblia. Si vos querés evangelizarle a un vecino, a un amigo, a un primo, decirle. Vamos a estudiar la Biblia juntos. Vamos a encontrarnos tal día y te adoro y vamos a estudiar la Biblia. Vamos a leer, vas a entender lo que es la Biblia. Mucha gente viene aquí de repente y pasa al frente a hacer una oración de fe. Y durante la semana hay una entrevista. Y yo le digo, mira, yo no voy a juzgar si vos sos uno salvo ya ahora. Yo no puedo saber. Pasaste al frente, se te vio llorar, inclinaste tu rostro, te dirigiste al Señor. Por fe voy a creer que sí, pero no podemos saber. Realmente sabemos si vos sos salvo. Una vez que fruto de haber entendido el mensaje, tu vida es transformada. Vos tenés que entender qué es. Yo conozco gente que ha pasado acá. Mucha, mucha, cuanta gente. Y aparentemente da una profesión de fe. Y viene cada domingo al culto. Característica rara, entre comillas, no viene al estudio bíblico. Viene al culto. Y una persona una vez, la encontré en un lugar que venía acá, que hizo la profesión de fe. Yo inclusive la atendí dos, tres veces. Y en una reunión la encontré. Me saludó bien. Me dijo que por un tiempo no se estaba yendo por actividades. Durante meses vino. Y en un momento se agradeció y él agradeció al universo por los favores recibidos. A la energía del universo. Yo le dije, pero eso no es de Dios. ¿Qué es lo que vos tenías tu papel y tu hoja y tu biblia cuando yo predicaba? ¿Qué es lo que entendiste? Y me dijo, Dios es una energía, pastor. Es una energía. Lo que voy a llamar Dios. Dios, mi hermano, dio una energía a una persona y tiene características particulares con lo diferencian de otros. Eso dice la Biblia. No entendió nada. Nada. Entonces yo no puedo suponer que esa persona realmente se puede. La salvación es, en primer lugar, dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Quiere decir que primero tienen que entender en su mente el mensaje. Tienen que entender el pecado, la justicia, el juicio, quién es Dios, la expiación, la encarnación, la muerte, la resurrección. No, es que porque vos sos teólogo te vas hacia el cielo, pero lo que te quiero no me explicar es que tienen que entender cómo creerán si no hay nadie quien les predique. Y predicar significa que les enseñe. El punto es aquí este. Una persona, para considerarse realmente salva, debe entender la palabra de Dios. No profundamente como un gran teólogo. No, 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 no. Puede tener una fe sencilla, pero la persona que realmente cree en Cristo. Yo conozco una ancianita. Me convocaron una vez a hablar con una anciana. Escuchen. Madre de un ex maestro mío de artes marciales. Me vio por la tele, no sé qué historia, llegó hasta a mí una agenda. O sea, una invitación. Lambaré que me vaya. Me llamó la atención. Me voy. Una mujer muy humilde, ya bastante mayor. Me saluda, me mete en su pieza, muy humilde. Y me dice, pastor, hablé dos o tres veces con ella. Yo soy, está en la iglesia. Me convertí tal época, esto, aquello. Cuenta su testimonio. Ella no es teóloga. Solamente lee su Biblia. Una mujer humanamente ignorante, humanamente hablando. Uno sabe, en sexto grado terminó, creo, en el 1930, terminó sexto grado. Una cosa de esas, una campaña. Pero era una mujer llena de la palabra de Dios. Te citaba versículos en memoria. Su Biblia estaba marcada. Y ella se iba a una iglesia pequeñita en Lambaré. Y después me dijo, vos te acordás a tu tío Ovidio. Me dijo, ¿qué pasó de él? Un tío mío que ya murió, era un militar. Hermano de mi padre, hermano mayor. Y ella falleció. Le dije yo, ¿en serio? Yo le conocía, me dijo. Y me cuenta su testimonio. Que una vez se fue a su casa, que esto, que aquello. Y al último, agarra y me dice ella, cuando estábamos terminando, me dice, te quiero pedir, por favor, pastor, que ores por una agendita que tengo. Y trae una agenda, esa agenda así, con nombres, nombres, nombres de distintas caligrafías y fechas. Nombre y fechas. Y la primera hoja decía 1973, después decía 74, 76, 80. De distintos colores y caligrafías. Y yo le digo, ¿qué es esto, hermano? Estas son todas las personas que yo le hablé de Cristo en mi vida. Y que ellos dieron una profesión de fe certera. Mirá ese nombre, me dijo. Setenta y pico, mi tío. ¿Y cómo es esto, hermano? Y yo, por eso, hermano, una ignorante me dice. Humanamente hablándole. ¿Y quién me quiere escuchar más bien? Entonces yo oro y pum, el Espíritu Santo me pone a alguien. Y yo me voy. Me voy con mi Biblia. Me voy con mi agendita. Y agarro. Y empiezo a predicarle la Biblia. Le enseño la Biblia durante un tiempo. Y si acepta, escribe ella misma su nombre y la fecha en la cual su nombre fue escrito en la Libia de la Vida. Y esta agenda tengo desde. Y quiero que oremos por todo esto, hermano. Algunos ya han partido, otros están. Más de 3.000 nombres tengo en ellos. Esa es una mujer apostólica. Es una mujer bíblica. Esa es una mujer de la iglesia de Antioquía. Quebrantada. Sin teología profunda. Pero llena de la palabra de Dios. Y el Espíritu mismo le enseñaba todas las cosas. Sujeta a una comunidad de fe. Lleada por el Espíritu de Dios. Y así tenía nombre, tras nombre, tras nombre. Vaya esta experiencia de testimonio para alguien que diga lo mejor. Yo, pastor, no tengo tiempo que esto que aquello. No, no. Sí tenemos tiempo, hermano. Cuando uno quiere, puede. ¿Quiénes creyeron en ese mensaje? ¿Quiénes creyeron? Capítulo 13, ¿vieron? Capítulo va al 13. Todo es largo, no voy a leer. ¿Y quiénes creyeron? Predicaron la palabra. ¿Quiénes creyeron? 13.48. Te voy a quitar la carga que vos les convenza a nadie. Te voy a quitar esa carga hoy. 13.48. Los gentiles, oyendo esto, el mensaje, ¿verdad? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Qué glorificaban? La palabra del Señor. Y creyeron. ¿Quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. El Señor conoce lo suyo. Yo a veces le predico a tres, cuatro. Todos me dicen, yo quiero. Y uno me dice, no, yo no. Y se va el tipo. Y le leo ese versículo. ¿Usted sabe por qué creyeron? Porque el Señor le ordenó. Vamos a ver en otra parte donde dice que a una mujer que vendía púrpura, mientras había Pablo, Dios le abrió el entendimiento para que comprendiese el mensaje de Pablo. ¿A nosotros qué nos toca? Orar y predicar la palabra. Algunos creerán. Otros no creerán. La Biblia dice, no es de toda la fe. La Biblia dice que hay gente. Ahora, vos y yo no sabemos quiénes son. Algunos dicen, a ese no le voy a predicar. No. A no ser que tenga un cartel que diga, Dios me escogió. Entonces, predicarla a todo el mundo. Ahora, si vos tenés un cartel que dice acá, Dios le escogió a esta. A mí Dios no me escogió. Predicarle lo malo que Dios le escogió no pierda tiempo. Pero como no sabemos a quiénes Dios coge, la Biblia dice que tenemos que tirar la palabra al voleo. Porque quien menos pensar, capaz que esté en la lista. Eso hasta, algunos lo dicen, si este se ve del cielo, yo me quedo al infierno, lo dicen. Allá, vos. Yo nomás me pregunto, incluyéndome a mí, ¿cómo nos las vamos a arreglar en el cielo, los cristianos que hoy no nos podemos ver por diferencias doctrinales? Yo me imagino, Dios mío, menos mal que el cielo es grande. Entonces, en un lado del salón, allá va a estar, algún pastor no voy a dar nombre, y yo por aquí. Y allá, el que no me quería a mí, ni a aquel. Pues está pues, ¿verdad? Están los profesionales. ¿Quiénes van a creer? Los que están ordenados por la vida eterna. Y acá en el capítulo 14, de hecho, ocurre algo que no nos va a gustar mucho, pero vamos a tener que leerlo. Pablo es apedreado en Listra, 14.8. Mira. El tema es que Pablo predica la palabra, se sana un cojo, la gente ve, se impresiona, y empieza a querer adorarle como a Dios, en largo del contexto. Y Pablo y Bernadette dicen, no, yo soy hombre, adoran a Dios. Y un grupo de judíos que no habían creído, alborotaron a la multitud para que se le apedre, y le apedrearon tanto, le apedrearon tanto, que le dieron por muerto, y le llevaron, ¿sabe dónde? A un vertedero. Porque ya le dieron por muerto, le quitaron afuera de la ciudad, al vertedero le tiraron. Porque ellos dijeron, este murió, muchachos, paren, paren todavía, paren, 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 ya murió, mira lo que es, tocaron por el cuello a Pablo, no tiene pulso, escuchan por su respiración, no respira. Lleven, ya murió, ya tranquilo, espera uno último, espera ya murió, así de, le dieron por muerto, no es que así se hacen, no, rematenle, no, ya le dieron por muerto, le alzaron así, de tanto la apedrearon a Pablo, y le tiraron un vertedero. Y es ahí, donde él tiene la gran experiencia, de segunda de Corintios, capítulo 12, donde él es arrebatado al tercer cielo, escuchen, él es arrebatado al tercer cielo, escuchen, y ve cosas inefables, que no le he dado al hombre a expresar, es como que de repente, voy yo, no vayamos al cielo ahora, no voy yo, un indiesito, del Amazonas, del año 1500 a.C., viene a Asunción, y le mostraba el iPad, le mostraba el avión, le mostraba la nave espacial, le mostraba un vehículo, y le envía de vuelta al año 1600 a.C. en el Amazonas, ¿cómo va a explicar lo que vio? No tiene palabra, no, no, bueno, así también nosotros, o sea, Pablo cuando fue al cielo, yo no, no puedo explicar, no hay, lo que sí sé, es que vi eso, ya acá no me gusta estar más, yo ya quiero, estar en el cielo, para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo, no es que él era suicida, ni depresivo, él nomás vio algo tan glorioso, que dijo, quiero quedarme acá, ahí quiero ir más allá, pero a causa de la obra, voy a continuar acá, ahora la pregunta que yo me hice, y que ustedes también se harán en esta, ¿por qué el Señor no le dijo, mira Pablo, hoy te voy a dar un descanso reparador, y mientras dormís, te da una experiencia espectacular, te manda a pedrear, ¿dónde está Dios? le manda a pedrear, hasta el punto, en que está a punto de morir, y ahí le da la experiencia espiritual, ahora, busca con lupa en la Biblia, donde papá lo reclama, vi una película, que no está en la Biblia, esto es un relato, que me parece, puede haber ocurrido, donde a Pablo, pues cinco veces, fue apedreado y apaleado, y en una de las veces, dice que le estaban roteando tanto, estaba todo ensangrentado, en la película, y viene un centurión romano, con un pelotón de soldados, y disipa la multitud, y Pablo todo golpeado ahí, le dice, agradeceme, que te salve la vida, le dijo el centurión, y Pablo le dijo, no tengo nada que agradecerte, Dios te envió, a él le doy la gloria, el tipo estaba, tranquilízate nomás, vos sos un títere, un chasquidito, y te caes muerto acá mismo, en la película, ni un momento, porque ellos quitan el carácter, de lo que ven acá de Pablo, él se queja, él se plaguía, hermano, creo que voy a tener que enfermar, otra vez digo, yo porque no pasé la prueba, esta semana, cuando no, no podía ni tragar, cuando me dolía todo, señor, ¿para qué me asistía acá yo? no puedo orar, no puedo leer la Biblia, no puedo hacer nada, si está dolorido, tu meta es, que pase 10 segundos, sin que me duela, no sirve de nada, enfermarse, para lo único, sirve enfermarse, ¿sabes para qué? para valorar tu salud, pero cuando ya te cura, a la semana, te olvida otra vez, ya no valoraba tu salud, ya te plaguía por todo el mundo ya, entonces, ¿qué es lo que sirve enfermarse? así yo estaba filosofando con Dios, tratando de convencerle, de que tenía que interventir divinamente, sé que ferí con un hombre ungido, pero yo soy el pastor de la Grecia, hermano, ¿entienden el espíritu, de estos hombres guiados, por el Espíritu Santo? todo esto tiene un porqué, y vamos a llegar a una conclusión, al final de toda esta serie, un hombre o una mujer, guiado por el Espíritu Santo, no tiene que estar así, hermano querido, quejándose, eso a mí me dijo una vez, una señora, y es mi martillo en mi cabeza, cada vez que yo estoy mal, yo no consigo que un hombre lleno del Espíritu Santo, se esté plagando toda la hora, tirancho, y es cierto, una vez, mi esposa y yo, estábamos pasando, una situación un poco complicada, con una circunstancia en la iglesia, en el cual creímos que, acontecioso en nuestra vida, algo que consideramos injusto, pero, decidimos callar, y dejar que Dios obre, hace unos años atrás, lo que sí es que, mi esposa y yo, estábamos en la recontra carne, porque los dos estamos re enojados, y nos plagueamos juntos, y que esto, y que aquello, y que lo otro, y ese sábado de mañana, yo tenía una reunión, en una iglesia en Luque, de pastores, y yo me fui, mal, cargado, y mi esposa se quedó en casa, cuando eso, creo que Milito, el único estaba todavía, y, al llegar, empieza la alabanza, yo, nada, o sea, oraba, yo, nada, se dio la palabra, yo, nada, y después dijo un pastor, vamos a ministrar a los pastores, dijo un pastor amigo mío, Villalba, vamos a orar, y vamos a orar por los hombres de Dios, que están acá, necesitan ser ministrados, y vino un tipo, que ahí empezó, ahí ya tenía dones, como proféticos, y yo ya dije, en la carne, los proféticos, quietito yo, y vino un pastor, y oraba por el pastor, y se caía, y lloraba, y yo estaba así, juez de todo el mundo, y de repente, agarra el pastor, porque el pastor así era, hablaba el tipo al pastor, y el pastor decía, fulano venga, y venía el tipo, y atenderla, no sé si era por mí, no me acuerdo, ese señor, pero el tipo, en vez de decir mami, o a alguien le decía, primero al pastor, y el pastor le transmitía, lo que el tipo decía, tal cosa, tal cosa, parecía un chiste, porque yo no decía directamente, y me llama, eh, pastor Emilio, venga, y yo, paso, y el, y el, y el, y el tipo este le decía al pastor, el señor te dice así, y yo, así, esto, aquello, unos cuantos detalles, que me acuerdo perfectamente, anoté en mi Biblia, pero cuando ese tipo, me iba hablando hermanos, se iba sanando mi corazón, pum, pum, y ahí yo dije, ah que, acá está pasando algo en serio, y después me dijo, y el señor te dice, te enviaré riqueza, y ahí, ya me bloqueo ya, me bloqueo ya, porque, porque la riqueza, la profecía, todo, escucha, escucha, dice, el señor está preparando, una persona, que traiga y lleve, recursos, para la obra, traiga y lleve, y empezó a hablar, y el tipo si que está feliz, yo escuchando, pero me dio, una paz, y anoté mi Biblia, me sentía, anoté todo, y me fui a casa, las 11 de la mañana, ese lunes, ese sábado, Lidia, y Lidia estaba todavía, le dejé en la carne, y continuaba en la carne, y que esto, y que aquello, yo le dije, Lili te prometo mi amor, yo estoy ahora en el espíritu, no te tiene que importar, nada, no te tiene que esto, yo sigo ahí, el más espiritual, Dios nos va a bendecir, no te va a preocupar, estamos en la agenda de Dios, recibí una palabra, y acá está, y leí, y ahí yo me di cuenta, realmente, como ella y yo, estábamos dos horas antes, en la carne, solo que ella quedó a trabajar, quedó con los chicos, yo me fui a recibir algo espiritual, y mi óptica cambió, a la semana, hermano, ese, ese, lado no más estaba, del edificio de la iglesia, y acá todo escombro, a la semana, Dios empezó a enviar, para terminar la hora de la iglesia, ángeles que llevan, y que traigan, yo tengo todo anotado, hermano querido, y ese día yo, no juzgo, no malo que yo no entiendo, no juzgo, porque, más allá de mi estado de ánimo, de mi deprede, de mi malestar, de mi mal humor, Dios sigue escribiendo recto, aunque las líneas estén torcidas, y Él cumplirá, su propósito, en tu vida, no importa lo piden ahí, que hoy esté, lo malo, desanimada, Dios sí, Él no sepa, tu estado de ánimo, Él no le afecta a nada, tu fe, es lo que mueve su mano, pero Él sigue haciendo, te podés plaguear, llorar, tirarte, saltar, patalear, Dios va a hacer, lo que tiene, que hacer, de vez en cuando, para alentarte, te va a informar, y a veces, ya va a ser, nomás allá, a mí, no me informó, me alentó, pero sabes que hermano, somos pues carne y hueso, por eso la fe, tiene que ser pulida, todos los días, no sabes cuántas veces, dije después de eso, y esa señal, y ese cumplimiento, y dónde la que está Dios, estamos en la carne, y nuestra fe debe ser, por eso dice, sé lleno en todo tiempo, oren sin cesar, es una mañana, lo que necesitas, para ir al mazo, espiritualmente, para entrar en la carne, para quejarte, para que andas, pide a bahí, así es, cada uno tiene, su aguijón en la carne, yo conozco un pastor, que me decía, yo tengo una lesión, en moto muy grave, en mi rodilla, yo cuando dejo de orar, me duele la rodilla, no puedo caminarme, pero yo si sé, cuál es mi lesión, yo dejo de orar, y ya empiezo, ya bajo un herma, no me gusta nada, me pone, caramelo, miel en mi boca, que se corta, entonces, ya sé, que tengo que empezar, a depender más, del espíritu de Dios, tengo que empezar, a depender, y si no, hago caso, envía ya al Señor, alguna otra pruebita, para entretenerme, y ya empieza ya, por qué, por qué Dios envía, prueba, porque hermanos, seamos sinceros, a mí por lo menos, no sé, hoy no voy a llamarla, de hoy, yo voy a llamarla, de mí nomás, cuando yo estoy mal, oro más, cuando tengo problemas, oro más, cuando tengo dramas, situaciones difíciles, estoy más sensible, con la gente, ahora por lo menos, yo estoy enfermo, le llamé a fulano, me engano, sultano, a todos los que están enfermos, le llamé, y ya ahí, como está hermano, bien yo también, y compartimos, y toma esto, y toma lo otro, pasemos dos señores, de noventa años, y que vos tomé esto, y te fuiste bien, no, no, ese no era mi problema, yo tenía otro problema, ese no era mi problema, levántale, sensible, me recuperé, y vino, me dijo una vecina, don Luis, está en el hospital, me dijo, ahora mismo, me voy, me voy, porque me voy, le encuentro, estoy lleno de cables, yo sé lo que está así, y me voy, y no, es cinco minutos apurado, porque siempre, yo estoy apurado, no, sea una silla, tranquila, y que está don Luis, y como andamos, y que tal se sentí, y está yo caminando, cómo va tu alimentación, vámonos a orar por vos, oramos, que tal el vecino, que tal al lado, parece que, a mí, o no sé vos, verás, pero, yo le doy gracias a Dios, por las pruebas, porque, me mantiene, por el equilibrio, pero, el mundo, hoy pues te dice, tener que divertirte, todo el día, como mono, todo el día, te voy a estar divirtiéndote, y no es así, no es un versículo bíblico, pero tiene una verdad bíblica, dice conmigo, Dios va a seguir escribiendo recto, aunque la línea esté entorcida, porque Dios, Dios, y hoy vos estás en la carne, hoy estás animado, hoy estás triste, ¿sabes por qué? porque te falta el Espíritu Santo, pero Dios sigue teniendo, un plan para tu vida, y va a seguir obrando, a tu favor, porque la Biblia dice, todo ayuda bien, para los que aman al Señor, y si creemos en ese versículo, tenemos que entender, que todo, 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 todo lo que ocurra, tiene que rebundar para bien, y al fin y al cabo, todo es bueno, para el creyente, todo, aun lo malo, humanamente hablando, si o no gente, bueno, amén hermanos, Pablo, es apedreado, ahí habíamos quedado, recibe, aquella, aquella situación difícil, él entiende, que su poder, de Dios, se perfecciona, en la vida de él, eso está en 2 Corintios 12, pueden hilar, porque Dios permite, que Pablo sea apedreado, en vez de, que le haga dormir tranquilo, en una cama, con aire acondicionado, y le da un sueño, no, porque Dios tiene sus planes, porque Dios sabe, lo que hace, Pablo, después de esto, cuánto tiempo, le ha tocado recuperarse, del dolor, de todo, de las heridas, aparte, su cuerpo, cuando él termina, su llamado, dice, mi cuerpo, miren de mi cuerpo, la marca de Cristo, dice, no había un lugar, que no tenía cicatriz, en este mundo, que tanto le da énfasis, a la estética, Dios mío, tener un cuerpo, lastimado, lleno de cicatrices, no, es algo apetecible, por la sociedad actual, donde, la belleza, es una, es una diosa, sin embargo, Jacob, Dios, pelea con él, y dice, Jacob, déjame mi cargo, le voy a quitar bendición, pelea, Dios le bendice, y dice, sale así, todo chueco, ya no podíamos hacer piernas, ni se entreguen en el gimnasio, pues ya se quedó mal su pierna, y dice, ¿qué me te pasó, Jacob? Y Dios me bendijo, dice el tipo, y así caminó el resto de su vida, tenía problema de columna, después, por su mala posición, con los años, pero Dios me bendijo, dice, porque Dios marca, yo me estoy predicando a mí, mi hermano querido, de verdad te digo, porque, ¿sabes lo que pasa hermano? A pesar de que tenemos muchos problemas, nosotros por lo menos, vivimos una burbuja, en este lado del mundo, ¿querés saber lo que es el problema? Andate a Siria, andate a, a Medio Oriente, andate a Israel, andate, andate a, a Europa del Este, al África, nosotros vivimos demasiado bien acá hermano, nadie no nos persigue, comemos bien, nos vamos al shopping, todos los chistes, y, y eso nos aburguesa muchas veces, tenemos que ser un poco más conscientes, del dolor, voy a ir, al capítulo 15 ahora, pues estamos, este capítulo 15 interesante, voy a leer in extenso, porque aquí va a terminar mi predica, pero tengo todavía unos 20 minutos más, no, no se ilusionen, algunos ya se acomodaron, ya se despertaron, ya se sacudieron ya, para irse, entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, y contienda no pequeña, con ellos, se dispuso que subiesen, Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles, y los ancianos, para tratar esta cuestión, ellos pues, habiendo sido encaminados, por la iglesia, pasaron por, Fenicia, y Samaria, contando la conversión, de los gentiles, y causaban gran gozo, entre los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos, por la iglesia, y los apóstoles, y los ancianos, y refirieron, todas las cosas, que Dios había hecho con ellos, pero algunos, de las sectas, los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, y mandarles, que guardasen, la ley de Moisés, y se reunieron, los apóstoles, y los ancianos, para conocer, de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó, y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios cogió, de entre los gentiles, oyesen por mi boca, la palabra del Evangelio, y creyesen, esto fue en el capítulo, bien hecho, ahí con los, con el centurión, ¿se acuerdan? y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros hermano, y Dios, que conoce los corazones, Dios conoce los corazones, de la gente, oye, o sea que, una de las cosas, Dios me llamó, en estos dos días, medité mucho, es esto, ¿cuánta necedad, hay en juzgar? ¿cuánta necedad, hay en juzgar? porque no sabemos, como Dios, y yo, yo ya experimenté, mi carne también, cuando alguien me juzga, y dice, este tal cosa, y yo sé que tengo, todos los problemas del mundo, menos ese, pero está convencido, que ese es mi problema, y está juzgando mal, porque Dios conoce, el corazón de la gente, y miren que a esta sociedad, le gusta juzgar, según la apariencia, se le gusta, uno, el Twitter, por ejemplo, ¿verdad? Twitter tiene 140 caracteres, y sale una frase, fulano de tal, se dejó de su esposa, y leyó, y ahí opina ya, ¿entienden lo que te digo? ni siquiera, dos líneas tienen, pero ya opino ya, opino de, de fulano, de mengano, y entre los cristianos, del ministerio de fulano, del testimonio de mengano, de la doctrina de fulano, y Dios, el que conoce los corazones, y dice la Biblia, esto mi hermano, a mí me mató, yo por eso creo en la gracia, y soy un defensor de la gracia, con la misma vara que juzgabas, has de juzgado, a monte, yo por lo menos, todas las veces, que ya juzgué, pero convencidísimo, y la Biblia dice, Dios conoce los corazones, Dios juzga los corazones, la otra vez, me hicieron una entrevista, un muchachito, no sé si estará por acá, un muchachito, un diario, me hizo una nota, y me preguntaron, algunas cuestiones teológicas, que, podrían haber creado, algún tipo de, tumulto, y me dijo, algo que me impartió, y él se dio cuenta, me dijo, yo pensé muy bien pastor, antes de hacerle esta nota, pues yo le dije, no vayan a por favor, polemizarle, un diario serio, pastor, mi quebranto es, que, esta nota nos genere, que yo juzgue, a otras personas, porque yo no quiero hablar mal, de nadie, me parece muy delicado, hablar de otros, sin conocer, y en mi medio, eso es, normal, y me impartió, cuando me dijo, él siendo yo, un pastor, él un chico, de 20 y pico años, no sé si está por acá, me dijo, pastor, tengo miedo, de hablar mal, de la gente, y el tipo de periodista, tengo miedo, de hablar mal, de la gente, yo quien soy, para saber, esa persona, lo que, el daño, que le puedo hacer, el concepto, que puedo crear, no te imaginas, yo conozco gente, hermano, que, le saludé, una vez, me llamó un pastor, un pastor, a pedirme perdón, me dijo, 10 años, hace que yo, escuché, por primera vez, y fulano, me habló de vos, y me habló mal, y de esa vez, yo tuve un prejuicio, contigo, pastor Emilio, y no te aguanté, mucho tiempo, hablaba lo mal, de vos, me llamó, por teléfono, así, un pastor, de Luque, y te dicen las cosas, pastor, me dijo, yo te llamo, a pedirte perdón, y por qué, pastor, ahora, después de 10 años, que pasó, alguien te dijo, algo de mí, no, 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 estuve orando por vos, mi hijo, y el señor, me mostró, que yo, todo un edificio, creé sobre tu persona, en base a un chisme, que jamás, me consta, y me pidió perdón, y desde, esa vez, me llamaba, una de las semanas, saludarme, durante tres meses, por ejemplo, y después, dejó de llamarme, y me dijo, 10 años de mi vida, perdí contigo, pudimos ser amigos, pudimos ver esto, pudimos ver aquello, pudimos ver los otros, y perdimos tiempo, y yo, en mi corazón, te tiraba mala onda, sin que vos, nunca me hayas hecho nada, por lo que me dijo, un tipo de vos, y sabe que hermano, el espíritu me quebrantó, y le llamé a esa persona, que ni se acordaba, más lo que me dijo vos, y le dije, vos sos responsable, ante Dios, y arrodillate, porque separaste, en el corazón, a dos siervos de Dios, durante 10 años, en base a un chisme, y el señor dice, que no te va a tomar, por poco eso, no te va a tomar, por poco, yo le he contado, un testimonio durísimo hermano, Norman Paris, el papá, de nuestro querido, Darío Paris, hace como 15 años, nos contó, y me corroboraron eso, de que una, mujer mexicana, del ministerio, a él le criticaba mucho, por el ministerio de liberación, que él tenía, y dice que él se enojó, inclusive llegó a escribir, un libro, ahí en Centroamérica, el brujo blanco, tituló, porque el apóstol Norman, era blanco, rubio, rubio, porque él creía, en la liberación, una mujer cualquiera, escribió un libro, circuló por ahí, y mi corazón, se llenó de rabia, dijo Norman, y me dijo, cosas muy fuertes, que no puedo repetir hermano, pero me dijo, inclusive que hasta, se enfermó, de tanta rabia, que le tuvo a esa mujer, y una vez, el señor, yo me arrodillé ahora, y el señor me dijo, yo empecé a hablar mal, de esa mujer, empecé a defenderme, y el señor me dijo, no hables mal, de mi sierva, yo me creí mal, porque encima, la que hablaba mal de mí, era la sierva del señor, y Dios me prohibía, hablar de ella, o sea que, y yo le pedí al señor, que él me ayude, porque yo no podía, callarme, estaba demeritándome, por todos lados, le caí al 70 por eso, y me hago responsable, lo que te cuento hermano, así mismo me contó, Dios sanó, eso es mi corazón, me olvidé de esa mujer, me olvidé, nunca más la vi, ella era de México, y yo soy de Guatemala, pero son países fronterizos, pero el apóstol Norman, tenía un ministerio, muy importante, en toda Centroamérica, en la década del 80, me llama, un joven, y me dice, pastor Norman, si, soy fulano tal de México, si, soy el hijo fulana tal, boom, era esa mujer, y le digo, yo ya mucho más grande, más madura, y en que te puedo servir mi hijo, mamá está gravemente enferma, y ella quiere hablar contigo, Dios le habló, que ella va a partir, y ella quiere cerrar cuentas contigo, venite acá a México, se tomó un avión, dobra de vuelo, la mujer estaba en una cama, en un hospital, lleno de trapo, de gasa, lleno de sangre en la boca, tenía cáncer de lengua, y en el lecho de enfermo, ella le dijo, perdóname, siervo de Dios, hable cosas que no sabía, y te juzgue, y Norman le contó, lo que él sintió, de que Dios le dijo, cuando él se enojó, no hables mal de mi sierva, y cuando ella escuchó, que Dios le dijo a Norman, mi sierva, ella empezó a llorar, a llorar, a llorar, porque sintió, que se sanó, porque ella, ni se consideraba, una sierva de Dios, él retomó, después de unos días, y esa mujer murió, ustedes pueden decir, una casualidad, yo tomo como algo espiritual, porque Dios tiene el control de todo, todo esto partió, del versículo dice, y Dios, que conoce los corazones, porque yo empecé a estudiar, este capítulo 15, y estos fariseos, que habían creído, decían que se circuncían, guardan la ley, les juzgaban, a los gentiles, que ya fueron salvos, y recibieron el Espíritu Santo, como no salvos, por no estar sin cruzidad, y guardar la ley, como ellos lo hacían, y si vos estudias, todo el capítulo 15, te das cuenta, que el espíritu de religiosidad, y Gálatas 2, 1 al 11, habla, también cayeron de la gracia, porque creían, que ustedes podían ayudar, a Dios en su salvación, es profundo, ese estudio hermano, donde habla, del espíritu farisaico, ahí los apóstoles, lidiaron, y el Espíritu Santo, contra un espíritu farisaico, de condenación, las cosas, como yo creo, que tienen que ser, ustedes, si no hacen lo que yo hago, no son de Dios, ustedes, si no hacen lo que yo hago, Dios no, Dios no está con ustedes, tienen que ser salvos, profundicen, alguna fuente, Matthew Henry, puede ser, hay muchos otros, estudiosos, capítulo 15, contra que le dio, el Espíritu Santo, en ese concilio, el primer concilio, contra el espíritu, farisaico, si no se circuncida, si no guardan la ley, no serán salvos, Cristo no es suficiente, fe más obras, y continuamos, porque tengo que terminar esto, ahora si ya en, siete minutos máximo, estamos arrollando, el libro de hechos, y creo que el Espíritu, está hablando, en nuestros corazones, y Dios dijo, y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia, hizo entre vosotros, y ellos, purificando, por la fe, sus corazones, ahora pues, porque tentáis, a Dios, poniendo, sobre la servida, de los discípulos, un yugo, que ni vuestros padres, ni nosotros, hemos podido llevar, antes creemos, que por la gracia, del Señor Jesús, seremos salvos, de igual modo, que ellos, nosotros, somos iguales, los gentiles, no somos mejores, y vamos a ser salvos, por gracia, entonces, toda la multitud, cayó, y oyeron, a ver la rey, a Pablo, que contaban, cuán grande señal, y maravilla, había dicho Dios, por medio de ellos, entre los gentiles, y cuando ellos, callaron, Jacobo respondió, diciendo, varones, hermanos, oídme, y ahí, empieza a, hablar de algo, teológico, pero, vamos a, del 23, y escribir, por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos, y los hermanos, a los hermanos, de entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria, esta fue la conclusión, que quitaron, y en Chí, y en Cilicia, salud, por cuanto, hemos oído, que algunos, que han salido, nosotros, a los cuales, no dimos orden, o han inquietado, con palabras, perturbando, vuestras almas, mandando, circuncidar, y guardar la ley, nos ha parecido bien, llegando a un acuerdo, elegir varones, y enviados, a vosotros, por nuestro, amado Bernabé, y Saulo, hombres, que han expuesto, su vida, por el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, así que, enviamos a Judas, y a Silas, y a todos, también la palabra, o habrá saber lo mismo, porque, ha parecido bien, al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros, mayor carga, que estas cosas, que os abstengáis, de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado, y de fornicación, de las cuales, si os guardaréis, bien haréis, y después, pasarla bien, cuatro cosas, digo, guárdense, de sangre, de ahogado, de ídolos, de fornicación, si estas cuatro cosas, ustedes se guardan, pasen bien, por gracia, son salvos, ¿por qué? porque acá están hablando, de la salvación, y quedó claro ya, como vemos en el contexto, de que la salvación, es por fe, por gracia, en Cristo, y por qué a los gentiles, les pide esas cuatro cosas, que curioso, porque no le dijo, absténganse, de robar, de matar, de violar, y de, entienden lo que le digo, ¿por qué? porque esto tiene relación, con los cultos paganos, que ellos hacían, en los cultos paganos, se bebía sangre, se hacía orgías, se sacrificaba ídolos, y cuando, esto, impide, el Espíritu Santo, y los apóstoles, que practiquen estas cosas, le estaban quitando, la esencia misma, de su fe pagana, no coman sangre, miren, yo por lo menos, no como morcilla, entre paréntesis, porque es sangre pura, coagulada, y, pura sangre, y la Biblia dice, en Levíticos, que no comeremos, la sangre, porque está, en él está la vida, algunos morcilleros, tienen su teología, también, he escuchado, según ellos, esto tiene relación, con cultos paganos, no con comer, así, una morcillita, o un asado, que eso, y es cierto también, eso tenía connotaciones paganas, yo, por ejemplo, el animal, la leche, mezclaba desagradable, con sangre, y tomaban, en rituales, cosas horribles, orgías, inmoralidades, entonces, le bajan ahí, la morcillita, yo creo que no, yo no como, me costó mucho, es como dejar de fumar, no, yo nunca fumé, pero me imagino, que por ahí viene la mano, güey, me encantaba, y te suspendí, porque habla de sangre, y eso ya le prohibió, allá en Levítico, y después también, beber sangre, estamos hablando, de que tu bife, tiene un poco de sangre, es imposible, ahora pues ya, ya, entonces no tiene que volverte vegetariano, pero, sangre, sangre, coagular, cocinar, y comer, aparte no es salubre, entre nosotros, no, 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 no es sano, está toda la toxina, para más nosotros no le matamos, como los judíos le mataban, desangrándole, sino que se le da un masazo, en la cabeza, boom, y la vaca empieza, soltar un montón de toxina, ahí por el golpazo, y va toda la sangre, y patalea, dice que es terrible, alguien dijo por ahí, que si, los mataderos fuesen, de vidrio, todo el mundo sería vegetariano, y puede ser, pero, nosotros no matamos, como deberíamos matar, dicen que, acá en una, no voy a hacer publicidad, una carnicería, de los Menonita, se está vendiendo carne, también ya, matada así, desangrada, asado, carne, bíblicamente hablando, ojalá, pero la Biblia dice, y prohibía, estas cuatro cosas, a los gentiles, porque al quitarle a los gentiles, esas cuatro cosas, le quitaban la esencia, de su fe pagana, porque el problema, a los gentiles, es el paganismo, miren, puedo escuchar la palabra, es su cultura, si o no, es la cultura, ese país, es su, bueno, la palabra cultura, viene de culto, nosotros somos sociedades, altamente religiosas, todas, hasta las nórdicas, que supuestamente, son todo ateos, pero todos, tienen fundamentos, eh, puritanos, o pagano, o islámico, o judío, pero todas las culturas, tienen todo, hasta como nuestra moral, nuestra forma de comer, todo tiene relación con el culto, que como sociedad, practica esa civilización, o practico, y heredamos, entonces es importante esto, porque, los paganos, tenían esa cultura, cultura, que por ejemplo, la orgía, no era nada para ellos, nada, no era normal, el incesto, era lo más natural, para los griegos, ¿por qué? porque su cultura, miren, los griegos, los romanos, por ejemplo, ¿verdad? Otro también, puro paganismo, ¿qué pasa? vienen de la guerra, después de cinco años, los soldados, antes de ir a ver a su esposa, se va, a rendir el culto, a la diosa venere, orgía, entre prostitutas, en el templo, era un caldo, inmundicia eso, que hoy se conoce, toda la enfermedad, de la índole sexual, como enfermedad venere, como esa diosa, pero ahí viene la cultura, culto, al culto al dios, bíblico, orden, orden sexual, no reprimio, no es que yo me reprimo, yo tengo un orden sexual, fidelidad, no a, a prácticas, por ejemplo, la orgía, intercambio fluido, una inmundicia, lleno de enfermedades, la homosexualidad, todas esas cosas, no te saben, por el canal que se usa, por eso dicen lo inmundicia, porque saben lo que pasa por ahí, es todo, produce enfermedades, si no producen enfermedades, porque tanto recaudo, para practicar así, cuando un hombre y una mujer, van a tener relaciones normales, tengan, el otro no, tiene que hacer esto, tiene que hacer loco, tiene que usar preceptivo, tiene que usar crema, tiene que usar tal marca, tiene que usar preceptivo, ¿por qué? porque vamos a violentar por algo, entonces enferma el cuerpo, enferma la mente, el adulterio, la promiscuidad sexual, todo, todo está ahí, la Biblia dice, lo verdad, que el cuerpo es un templo, y cuando se unen, bueno, todo usted sabe, entonces lo que quería era, quitarle la cultura pagana, e implantarle la cultura del reino a Dios, y esos paganos, que hacían orgías, que comían sangre, que estaban llenos de enfermedades, y benefician luego los judíos, gracias a la circuncisión, prácticamente no tenían, problemas de próstata, ni cáncer de útero de las mujeres, por la higiene, gracias a la alimentación, patientes no tenían caries, los egipcios, morían de caries, porque ellos inventaron la harina, los confites, la factura, el azúcar, la grasa, pero la dieta hebrea, es el kosher, es la dieta más sana, le siguen en segundo lugar, los árabes, porque está ahí nomás, pero después, toda la cultura, eso de marisco, eso, fritura, toda la otra cultura, pudre en el cuerpo, pero el Señor dice, vas a comer estos alimentos, esto no, acá, así te vas a higienizar, las mujeres, cuando están con sus reglas, van a limpiarse, en un agua que corre, no en un estanque, y eso es para evitar ahí, que se acumule, las cosas, todo ese tema, el que tenía que bañar, fíjese, es el orden social ideal, que Occidente adoptó, le fue bien, pero que hoy está desechando, y está entrando una nueva cultura, hoy es un perepepepe, hoy es un todo contra todo, hoy ya es todo normal, hoy ya está todo, 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 entonces el Espíritu Santo, y con esto termino, y yo, muy de, muy así, de refilón, estoy haciendo este estudio, porque es un relato, no es un estudio profundo, pero, quitan su principio, el Espíritu Santo, nos lleva a tener una cultura, bíblica, nos quita el paganismo, nos trae a un orden, en toda la área de nuestras vidas, nos ayuda a manejar criterios, sabiduría, trae paz a nuestro corazón, estabilidad, yo estoy, ayer, ayer salí con mi esposa, y con mi hijo, un ratito, un desastre mi hijo, corren a la calle, pero, en un momento, manejaba yo, acá mi, mi varoncito mayor, allá, colgado por mi cuello, el otro, Luca, mientras yo manejaba, y la otra, mi negrita, haciéndome todo, mueca así, todo ella, mi esposa ahí, ese es mi mundo, ni 20 mil, y no vale ese momento, ya poina, eso, eso trajo el Evangelio, en mi vida, que no me quería casar, que el casazo más necesario, que no hay macho, que no hay macho, que mora mucho, eso es lo que, ese es el resultado, de haber dejado, en medio de mis miserias, dejarme llegar un poco, por el Espíritu Santo, y también tu vida, y la mía, así que no, me tengo que casar, no, es lo mejor, que pase casarte, tengo que ser fiel, ahora, a la gran siente, mira si tu esposa, dice lo mismo, tengo que ser fiel, ahora, no, tiene que ser un gozo, tiene que ser una alegría, tiene que vivir la vida, en fe, en esperanza, tu economía, debe estar ajustada, a la palabra de Dios, tus relaciones, el perdón, el perdón, acá ustedes me bendicen, yo recibo ustedes, muchísimas cosas, a veces hablo con los hermanos, a veces por chat, y me empan, dan una palabra, un versículo, una reflexión, yo estoy lleno de relaciones, que me bendicen, yo tengo prohibido salir, hermano, me contó la otra vez, una persona, su chat, de su compañera, de su colegio, no sé qué cosa, otro chat, de padres de colegio, hasta pornografía, le envían, Dios mío, y ella puso, yo creo chica, que esto no es como para colocar, y que tiene de malo, y al final, el cuerpo humano, y que todo, la madre, y después, tiene que llevar a tu hijo, a que se vaya a pasar, una pijama en su casa, entonces, para mí, ustedes son importantes, porque yo puedo enviarle, a mi hijo, con confianza, a su casa, y usted es la mía, porque manejamos, los mismos conceptos, manejamos, los mismos criterios, tenemos una cultura, bíblica, y Dios nos bendice, y nos va a bendecir, mucho más todavía, que me ama,